Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Mundo al Rojo. Hoy nos centramos en un especial en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno de España en el ojo del huracán. Como muy bien saben ustedes, desde hace ya muchos meses en este programa van a escuchar un recopilatorio de acontecimientos protagonizados por la mujer del presidente y también nuevas noticias porque como siempre les decimos en este programa, Begoña es el rayo que no cesa. Bromeamos en muchas ocasiones que si tiramos de hemeroteca de El Mundo al Rojo, les podemos asegurar que desde que todo este caso comenzó a salir a la luz pública, nosotros creo que podríamos llenar dos semanas de programa, créanme que es así. Permítanme presentarles a los mejores hoy para este programa especial con nosotros, María Montero. ¿Cómo estás María? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, Paul Victoria, bienvenido al Mundo al Rojo y nuestro queridísimo también William Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias María José. Dice hispano-venezolano, ya casi como decíamos, ya más hispano, ¿verdad? Tantos años en España. Vamos a comenzar con la madre del Cordero, con una noticia que ha dado la verdad un giro espectacular, bueno, tanto es así que el propio juez Peinado lo ha tomado como referencia cumplida cuenta, se dio en este programa en El Mundo al Rojo, su titular Jesús Ángel Rojo, esta pasada semana. Barrabés, sí, el hombre Barrabés figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Y esto es una noticia que, como les decía, da un giro a este asunto e incluso el propio juez Peinado lo toma como referencia. María Montero, que lo contó en este programa en exclusiva, como no podía ser de otra manera, publicado en El Cierre Digital. Sitúanos, por favor, en este arranque de programa. ¿Qué significa esta noticia para el caso Begoña Gómez? Pues es una de las piezas claves hasta lo que sabemos del caso Begoña Gómez, porque es un informe emitido por la Universidad Complutense en la primavera del año 2023, ojo, ya existía. O sea, un año antes. Un año antes, así es, mi querida compañera. Y lo que resulta es que a partir de este informe emitido por la Complutense, obligadamente por la ley de transparencia que tuvo que cumplir, a petición de unos denunciantes que insertan este informe en una querella presentada en junio del año 2023 contra Begoña Gómez, atención, y contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyasche, por ese presunto nombramiento irregular de Begoña para la Cátedra Extraordinaria. Realmente este proceso judicial empieza a caminar un año antes, junio de 2023. Nos quedamos con esta fecha. ¿Qué sucede? Que recae en la juda de instrucción número 3, de Plaza Castilla de Madrid, y este informe se queda ahí durante un año. Posteriormente ya se sucede. ¿Durmiendo el sueño de los justos? Durmiendo, porque además, según también hemos contado aquí en este programa en exclusiva, nunca se dio traslado a Begoña Gómez de esa querella, ni a la Complutense, ni del citado informe, porque los denunciantes no abonaron una fianza que imponía a la jueza de 6.000 euros, luego de 3.000, dijeron que era abusiva y se retiraron del procedimiento. Pero atención, nosotros destapamos este informe donde se está relatando, punto por punto, la información que estaba buscando el juez peinado en su juzgado número 41, tres plantas más arriba, donde se encontraba el número 3. Es decir, el juez peinado que estaba buscando, saber qué relación tenía Begoña Gómez con la Complutense, Barrabés, los preliminares de esa cátedra extraordinaria, por qué se la adjudica, si Barrabés está vinculado o no, qué pasó con el vice-rector Juan Carlos de Oario, cómo se gestiona esa cátedra, si Begoña Gómez era personal o no de la Complutense, si había cobrado o no, bueno, pues toda esa información que estoy contando aparece en este informe. ¿Qué ha sucedido? Que rápidamente las acusaciones populares, tanto Acto Oír como Justicia Europa, han hecho eco de la información que hemos cantado aquí en este programa y este informe lo han elevado a juez peinado, lo han aportado como una información novedosa para la causa y vamos a ver cuál es la reacción de este magistrado y si procede citar nuevamente, pues a la misma Begoña Gómez, a Barrabés o a otros protagonistas de este informe para que vuelvan a aclarar qué es lo que ha pasado con esta cátedra extraordinaria. En exclusiva, les contábamos esta noticia en el Mundo al Rojo, ¿qué significa William Cárdenas una noticia de esta envergadura que llama la atención porque ha servido de ayuda para el propio juez peinado que ha encontrado mucha de la información que él intentaba rastrear, a lo mejor sin tanto éxito? Bueno, dentro de una investigación de esta naturaleza, todos estos documentos que como acertadamente señala María, aparecen y aparecen y son sobrevenidos al inicio de la causa, pero resulta que tienen más de un año de haber sido elaborados, son documentos muy importantes porque le van a permitir al magistrado tener una visión, una visión de cómo se venía estructurando aquello que parece conducir a una situación de tráfico de influencias, de operaciones no benditas. Realmente es una situación en la que los que están comprometidos, que son muchos, van a tener difícil poder librarse de esto, porque son actos que se ejecutan pensando en algo que es peligrosísimo. Yo cuando te comentaba María José hace un momento que yo vengo de Venezuela, nunca me he separado de Venezuela, sobre todo por las últimas circunstancias que en los últimos 25 años ha vivido el país. Y una de las cosas terribles que le pasó a Venezuela fue que la impunidad, un manto de impunidad se estableciera en todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Y eso es mortal para cualquier sociedad. Esto ha sido advertido en diferentes ocasiones en este programa. Los gobiernos, las dictaduras comunistas se sostienen sobre las mordazas a los periodistas y naturalmente el arresto del poder judicial como es el caso. Paul Victoria, ¿qué análisis haces de esta entrada que resume probablemente la noticia de mayor enjundia en torno al caso Begoña Gómez de los últimos días, de las últimas semanas? Yo pienso que es claro que se va a ir destapando cada vez más, o quizás una cebolla es un buen ejemplo, ir quitando capas de la cebolla hasta ir viendo qué hay debajo, debajo, debajo de todo. Y yo creo que a medida que pasen las semanas le va a ser cada vez más imposible al gobierno protegerse de las investigaciones sobre la verdad. Y la verdad al final sale a la luz. La verdad al final se impone aunque sea a largo plazo. Y por tanto, bueno, si siguen todas estas, digamos, benditas personas investigando todo ello y escarbando en el lodo, en todo ese fango del gobierno, pues cada vez irán saliendo más verdades a la luz hasta que puede que llegue un momento en que sea insostenible mantener su sistema de poder, de mentira, de fraude, de corrupción y por tanto se pueda venir el gobierno abajo. Yo creo que este... ¿Crees realmente que el caso Begoña Gómez es una reflexión que dejo a todos los participantes en el día de hoy? ¿Puede acabar con el gobierno Sánchez? Yo pienso que es lo único que podría llegar a acabar con el gobierno Sánchez. Creo que él tiene todo muy bien atado, todo muy bien estructurado, los lazos con sus aliados políticos suficientemente estrechos para mantenerse en el poder y que lo único que podría hacerlo caer es a través del caso de su hermano y de su mujer. Llama poderosamente la atención revisar la prensa, señores y señoras, en el día de hoy y de pronto alguno de esos medios adscritos al gobierno por un puñado de euros. Es decir, al juez peinado se le acaba el tiempo, no encuentra absolutamente nada que pueda incriminar a Begoña Gómez. Pero ¿cómo podemos seguir leyendo noticias de esta categoría? María Montero, oiga, una cosa es que pongan el cazo y otra cosa es que tengan dignidad profesional, ¿no? Bueno, está claro lo que estás diciendo. De hecho, mira, este informe de la Complutense que es clave, luego sí que podemos acelerarlo un poquito más, pero está reconociendo una relación directa entre el empresario Juan Carlos Barrabes con la catedral extraordinaria de Begoña Gómez. Eso ya es innegable. Y además aparece en varios escenarios situado en este informe que recoge varias actas presididas por el exvizorrector Juan Carlos de Badrio que también el otro día testificó en calidad de testigo, que podría volver a ser citado en base a estas informaciones novedosas que hemos estapado. Pero también es algo importante, ya que hablamos de juez Pina en este momento, que se han querellado, tanto el presidente del gobierno como su mujer, Begoña Gómez, se han querellado contra él. Y están hablando de investigaciones prospectivas, de retorcer la causa. Eso no puede ser que tenga recorrido, porque este juez está cumpliendo escrupulosamente con su función de diligencias previas y además la información que él estaba buscando, que está en un informe, que no sabemos si Begoña o no conocía la existencia de este informe, si la completación en algún momento dado se lo filtró cuando lo tuvo que entregar, por ley de transparencia, eso lo desconocemos evidentemente, pero sí que es cierto que el juez, también este informe para él es un balón de oxígeno, porque a través de esta información demuestra que él está haciendo lo correcto y que además ese informe ya había sido depositado previamente en un juzgado, con lo cual él no está haciendo las cosas de manera aleatoria o de manera prospectiva. Luis María Pardo está con nosotros, un hombre que conoce 360 este caso, Begoña Gómez, Luis María Pardo, perdón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis María, contigo vamos a hablar de una noticia muy reciente, Begoña Gómez vulnera un convenio entre la UNO y la Complutense para vender su máster, pero quería preguntarte anteriormente, como decía, eres hombre conocedor en profundidad de este caso, ¿va a prosperar esa querella en el que al parecer, luego lo contaremos al finalizar el programa, en la carta esa romántica de Margarita Xirgu convertido en presidente del gobierno, parece ser que ya planeaban, ¿no? En esos cinco días de reflexión enamorado. Bueno, yo creo que los cinco días de reflexión fueron para ver de qué manera podía salir el caso del juzgado número 41. Esto era la reflexión que hicieron, ¿no? Creo que esta reflexión de preguntas que hay antes con el trabajo de esta señora mujer presidente del gobierno… Estamos teniendo, Luis María, unos pequeños problemas de sonido, vamos a ver si podemos solucionarlos. A ver, es que nos llegaba con bastante dificultad lo que nos contabas. A ver, ¿ahora? ¿Me escucháis bien? ¿Ahora? ¿Me escucháis bien? Sí, aléjate un poquito a lo mejor el micrófono. Ah, vale, vale. Bueno, lo que os estaba intentando explicar es que debió ser previo a esos cinco días de reflexión de la carta de los enamorados, cuando esta señora llegó al Palacio de la Moncloa y entiendo que tenía un servicio, que es la Abogacía del Estado, el que le debería haber indicado, o una oficina de conflicto de intereses, que creo que también existe en presidencia del gobierno, a aquellos trámites que podía realizar y no, como mujer del presidente, ni más ni menos, que una nación como España. Respecto de si va a prosperar el procedimiento, no va a prosperar… Bueno, yo soy muy crítico con la justicia. Yo espero que prospere porque indicios racionales y objetivos de lo que está sucediendo y de los supuestos delitos que se están encauzando los hay. Es notorio y público, además. Ahora bien, ¿se va a aguantar por parte de quien tenga que aguantar la presión de todo un sistema podrido, que es el sistema del 78, a que se haga justicia o no? Ese sería el primer interrogante. El segundo, ¿existen indicios de que los investigados en la causa han podido ser presuntos autores de supuestos delitos? Sí, sí existen indicios. No lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué va a suceder? El fango, precisamente lo que el presidente del Gobierno denunció después de su carta de Romín y Julieta, es lo que se ha producido en el procedimiento. Ha sido fango, fango y fango, pero no fango por parte de la fachosfera jurídica. No, no, claro. No, sino por su parte. ¿Por qué? Porque sabía que él, en el fango, es donde mejor se manejan. Ahora, hay una querella contra el instructor, hay una querella por parte del presidente del Gobierno y otra de Begoña Gómez, y mi sensación es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las va a ir a admitir sin más, porque no tienen el mínimo rigor técnico-jurídico que hay que tener para imputar ni más ni menos que a un magistrado en una investigación avalada por la Audiencia Provincial. Y quiero recordar del que existen todavía recursos jurisdiccionales que las partes pueden accionar para revertir situaciones anómalas que se pueden producir en los procesos judiciales y que suceden cientos de miles al año y que son revocadas por parte de los jueces cuando ha habido un error o cuando, efectivamente, consideran que esa primera resolución que fue fundada en derecho consideran que, tras la petición de una de las partes, pues no fue así. Eso es algo lógico en la justicia y por eso están esos cauces en la Ley Oránica del Poder Judicial. Ahora, meter una querella a un magistrado acusándole ni más ni menos que de prevaricación en 64 folios, que lo único que se pretende es abultar la querella, pues yo creo que no va a ir a ningún sitio. ¿Va a depender un poco de cuánto el régimen del 78 permita al magistrado peinado seguir instruyendo o no? Ahí, en las cloacas del sistema, en las verdaderas cloacas, se va a jugar esta partida. Segundo asunto absolutamente clave sobre el caso Begoña Gómez que hoy analizamos. Y antes de despedirnos, sí que vamos con una noticia de hoy. Comentaban nuestros telespectadores que hoy haremos regresiones en el tiempo. Les contaremos y analizaremos, resumiremos mucho de lo ya acontecido. Y otras noticias porque Begoña es el rayo que no cesa. Luis María, Begoña Gómez vulnera, al parecer, un convenio entre la UNO y la Complutense por vender el máster. Bueno, es tremendo, la verdad, es que se cubrió de gloria la señora. A medida que avanza el procedimiento, y vamos teniendo además conocimiento por vosotros, por los medios de comunicación, nos damos cuenta de que claro que había caso. Claro que hay caso Begoña. Y que no estábamos ante una denuncia falsa que decía el Partido Socialista. Por cierto, el Partido Popular, que anda por ahí callado, no dice nada, no dice absolutamente nada, no está presente en la causa, pero luego se aprovecha y va diciendo que como si fuera por ahí y tal. A mí me gustaría saber qué están haciendo. Porque claro, deberían estar también en el procedimiento, pero no están, porque no están. Este es otro gran interrogante en este procedimiento. Dejamos esa reflexión en el programa, pero de manera ya muy rápida, por favor, cuéntanos, porque es que esto tiene, señoras y señores, es que de verdad, esto tiene mucha, pero que muchísima enjuntia, que estamos ya a mitad del mes de agosto y siguen apareciendo noticias como este convenio entre la UNO y la Complutense por vender este máster vulnerando un convenio. Es que es uno más, es otro más, otro convenio más, otra situación más que conocemos en el día de hoy y se va acumulando a todas estas irregularidades, por decir, de alguna manera, administrativas que existen tanto en la cátedra como en el máster. El interrogante es, ¿por qué la Universidad Complutense de Madrid no actuó? Esa es la pregunta que dejamos encima de la mesa. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este, tu programa en el Mundo al Rojo. Gracias. A vosotros, Salido, muchas gracias. Bueno, fundamental la pregunta de Luis María Pardo. ¿Por qué no actuó la Complutense? Porque luego se duelen, ¿eh? Luego se duelen en su prestigio. ¿A qué estaban esperando? Yo creo que tendrán que explicarlo, ¿no? Tendrán que explicarlo. Creo que el rector ha sido, ha comparecido, ¿no? Y ahora, con todas estas nuevas informaciones que están aflorando, tendrán que explicarlo. Pero yo voy a comentar algo, ¿no? Porque hacemos el lógico hincapié en el caso Begoña, ¿no? Y el caso Begoña se le ha atravesado a Pedro Sánchez en esta marcha triunfal que lleva desde hace un, bueno, no digo meses, años, incluso, años, en esta marcha triunfal para imponer su voluntad, para hacer lo que se le antoje, para lograr las alianzas más perversas, más traidoras al sentimiento más íntimo del pueblo español, con esa amnistía que vulnera la igualdad entre los españoles. Y se le atraviesa el caso Begoña. Pero resulta que el caso Begoña, yo creo que dentro de poco nos puede sorprender, porque no va a ser solo el caso Begoña. Es que Pedro Sánchez ha estado presente en las reuniones. Y ya que hablabas de estar presente en las reuniones, y nos preguntábamos por qué, por qué no ha dado explicaciones la Complutense, es que el mismo rector en su declaración admitió que había ido a Casa Sánchez, y en una carta con todos estos argumentos que se han utilizado para tratar de defender al presidente del gobierno, ha dicho él expresamente que él es presidente del gobierno las 24 horas del día, de los 365 días del año. O sea, que cuando estuvo en las reuniones, era presidente del gobierno. Entonces, ¿qué ha estado pasando en la Moncloa? Porque nos estamos ocupando de este caso ahorita, pero es que han pasado muchas cosas. Yo creo que lo del convenio, digamos, es lo de menos, ¿verdad? O sea, es como lo menos grave de todo lo que de verdad está pasando. Estamos trufando lo más grave que hemos contado en este programa, que fue probablemente de los primeros, por no decir el primero, que empezó a hablar de este caso. Estamos trufando noticias de menos importancia de hoy con noticias de hondo calado y de mayor envergadura. Estamos en este mes de agosto, ¿verdad? Intentamos además demostrar que en la hemeroteca de Mundo al Rojo, sobre este caso Vegaña Gómez, que me gusta, William, en realidad es el caso Pedro Sánchez, hacemos una melé de verano. Naturalmente que el convenio es lo de menos. Pero es una salsita más que se añade a todo. Es que hemos pasado ya el Ecuador de agosto y este programa sigue contando noticias nuevas. No solamente las noticias de las cuales hemos hablado y analizado, y nos importa que no dejen de salir noticias, señoras y señores. Sí, porque cuanto más se aumenten, digamos, los ingredientes de la ensalada, cada vez la ensalada es más rica y abundante. Entonces, cuanto más salgan noticias, más puede hacer temblar la figura de Sánchez, que es lo que muchos desearíamos que cayera del poder. Entonces, yo creo que sí, al final... Ese hombre, 24 horas, como bien ha dicho William, bueno, y como bien dijo el presidente, presidente del gobierno, por tanto, María Montero, recordemos, por favor, la reunión entre el rector de la Complutense y el presidente del gobierno, que no puede de ninguna manera decir, no, bueno, yo estaba en calidad del marido de la churri. No, no, presidente del gobierno. Bueno, eso es también un detalle muy significativo, como dicen los compañeros, porque además, ¿cómo va a ir un rector de la Complutense a la Moncloa a hablar de un máster con la mujer del presidente? Es que eso no lo hemos visto en la vida. O sea, como si Moncloa no tuviera cosas más importantes que hacer y como si el rector de la universidad no tuviera cosas más importantes que hacer. Efectivamente, y como que ella realmente es la que tiene que dirigirse a la Complutense, que es una entidad. Y como cruzan la línea continuamente entre lo personal, o soy presidente o soy el marido de Begoña que escribió una carta a enamorado, luego vuelvo a ser presidente, pero sí que le iría contra el juez Pinado como presidente, utilizando a la abogacía del Estado, pero luego vuelvo a ser el marido. Entonces, ahí hay continuamente una disociación de planos. Otra cosa muy importante que estabas preguntando, María José, es, ¿caería Pedro Sánchez por el caso de Begoña? Bueno, todavía queda mucha información, queda mucho recorrido. Yo creo que el caso va a seguir adelante y no se va a archivar. Pero hay una cosa muy importante, y también hemos contado aquí, y es realmente quién está en la cuerda floja del gobierno de Pedro Sánchez. El ministro tocado, que lleva tiempo tocado, es el ministro Ángel Víctor Torres, que era el presidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque diversas adjudicaciones millonarias en material sanitario están judicializadas en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Europea y en juzgados de instrucción de Canarias. Por tanto, ¿quién es el ministro protegido? Según nos cuentan fuertes del Partido Socialista, por Pedro Sánchez, está en el momento el ministro Torres. ¿Podría empezar a ser la caída del castillo de naipes del gobierno a través de este ministro? Sí, nos dicen a través del Partido Socialista. Efecto domino. ¿Quieren que les contemos cómo consiguió la esposa del presidente del gobierno 120.000 eurazos de la Universidad Complutense de Madrid? Pues verán, el nombre de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está, ya lo saben, en boca de todos. La esposa de Pedro Sánchez ha gozado de privilegios que ningún español, oigan, ha conseguido. Como, por ejemplo, ser directora de una cátedra de la Universidad Complutense, oigan, sin tener licenciatura. Esto, sin mencionar, que le acusan de aprovecharse, presuntamente, de la influencia de su marido para promocionar su máster en eventos donde ha participado el mismo rey de España. Las informaciones que se han desvelado sobre Gómez, desde que se supo que podría estar presuntamente involucrada en una trama de corrupción, han dejado al descubierto a la mujer de Sánchez, el máster de Begoña en la Complutense. Es uno de los temas que más ha dado que hablar y del que han salido salpicados más de uno, entre ellos el rector Joaquín Goyache, que es de quien hemos estado hablando anteriormente en este programa, imputado, como saben, en la investigación. Pues bien, ahora ha salido a la luz que Begoña Gómez cargó una suma importante de dinero a la Complutense. La mujer de Sánchez cargó a la universidad 128.714,89 euros en gastos de comidas, de viajes, de publicidad y la plataforma de su cátedra. En fin, gastos y movimientos que cargaron a la Complutense. Y les podemos contar más, quédense con esta referencia, entre las otras muchas referencias, ¿verdad?, que ya se han contado en este programa sobre cómo sacaba dinero a las puertas, presuntamente, la mujer del presidente. Pero vamos con un asunto también de hondo calado. El pacto mundial aliado de Begoña Gómez. Miren, firmó en 2022 con el gobierno para evaluar las ODS en empresas españolas. María Montero. Bueno, ya realmente, y además me vuelvo a señalar el informe de la Complutense, que es donde aparecen los convenios que ella establece con la cátedra extraordinaria. Los patrocinadores son la Fundación La Caixa y Seguro Reale. Eso ya lo tenemos seguro. Pero luego, además, a lo largo de las actas que aparecen en este informe, hablamos de tres actas en concreto, se está hablando, efectivamente, de tener convenios con la Cámara Española, con PYMES, con diferentes instituciones. Participa, incluso, en los cursos de verano en la Universidad Complutense. Es decir, que la cátedra de Begoña se va moviendo en diferentes escenarios. Claro que participa también en esta Organización Mundial de Turismo, que es de donde viene, precisamente, otro hilo que se está también investigando respecto a ese encuentro que Begoña tiene en San Petersburgo, con el que era el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que también está citado a partir de, dentro de unas semanas, para comparecer. Pero también ahí aparece la que es portavozo del Gobierno Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que era la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y también, curiosamente, en esta reunión. Es decir, se van sucediendo eventos mundiales de turismo donde coinciden el CEO de Globalia, esta ex-ministra, Begoña Gómez, ella, digamos, que siempre está como en el núcleo duro vinculando lo que tiene que ver con lo que vendría a ser posteriormente esta cátedra, porque la cátedra empieza en el 2020 a gestionarse como se adjudica y, por otra parte, las reuniones previas que había tenido, digamos, con la Yesen del Turismo, donde tiene, pues, importantes contactos. Y, precisamente, María Montero habla de Reyes Maroto. Pues, Maroto, pues, miren, Ateoir amplía su querella contra Begoña Gómez y pide a la ex-ministra Reyes Marota la cita. La acusación defiende que haya dos serios indicios de que las prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia pueden ser irregulares. Vaya, qué sorpresa, ¿verdad? Ateoir ha ampliado esta querella contra la mujer del presidente para que se investigue un contrato público adjudicado a Globalia y ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo al ex-ministra de Industria Reyes Maroto. Ateoir, ya saben, es una de las cinco acusaciones populares en la causa que instruye el juzgado de instrucción 41 de Madrid contra la mujer del presidente. Pues, ha presentado esta ampliación de su querella en la que pone el foco en diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 supusieron aproximadamente 215.000. Es una barbaridad. Tremendo. A medida que entras en esto te das cuenta que hay una trama, ¿no? Una trama cuando todo esto se teje sobre el ánimo generalizado de que no nos va a pasar nada porque somos impunes, porque tenemos contactos muy importantes. Bueno, se convierte en una especie de fiesta a donde hay muchos invitados. Hay muchos invitados. Hay gente con la que se establecen relaciones y de la que se obtienen beneficios tangibles. Y cuando se habla del tema del turismo, yo tengo que referir que esto nos lleva a unas relaciones con el ministro de turismo de Venezuela. El ministro de turismo de Venezuela que era el que acompañaba a Delsi Rodríguez en el vuelo de las maletas de las 40 o no sé cuántas maletas que llegaron y que pasaron sin control alguno al aeropuerto de Barajas. Bueno, y entonces aquí te empieza a aparecer gente y te aparece Ábalos que estuvo esa noche ahí en el aeropuerto y te aparece por supuesto te aparece Coldo y entonces te das cuenta de que esto es una red, de que aquí hay una red en donde hay mucha gente jugando diferentes roles. Hay una persona que ha sido presidente del Club de Fútbol de Zamora que cumple una función de conseguidor de facilitador de operaciones para obtener pagos bueno esto es una organización que tiene unas características bastante complejas y ahí es donde el juez va a encontrar mucho donde rascar y es probable que esto continúe y continuando a medida que continúe la situación de Pedro Sánchez va a ser más comprometida. la clave está en la conexidad o conexión es lo que decía el compañero William es que es tan claramente una red que el señor Víctor de Aldama aparece en todas partes está en el caso Begoña está en el caso hermano de Sánchez David Sánchez está en el caso Socoldo no sé si en la parte de Tito Berni también aparezca pero esto es una trama de corrupción gigantesca de las cuales es decir nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg la punta del iceberg la punta del iceberg pero por debajo del agua está todo bien conectado porque al fin y al cabo el Partido Socialista Obrero Español es una red de mafiosos es una mafia consolidada que ha tomado el poder de otra mafia que es el Estado y a través de eso pues maneja toda su red Reyes Maroto en el centro en estos momentos de muchas de las miradas el contrato fue modificado no una ni dos ni tres sino ojo señoras y señores 21 veces el caso de Begoña Gómez espera la declaración de Leticia Laufer exdirectora de Guacalú a la filial de Globalia recuerdan verdad será el próximo 26 de agosto ya ya queda menos así como la de su ex marido predispuesto a declarar pero también comienza a estrechar el cerco por el polémico contrato repartido entre varios ministerios y esto es muy gordo señores ministerios del gobierno de España incluido vuelvo a repetir el de la entonces ministra de industria y turismo Reyes Maroto por 285,6 millones de euros a la dueña de Europa de los que Globalia habría obtenido unos 215 millones con las prórrogas oiga un contrato usted es abogado señor Cárdenas le ruego por favor que explique a nuestros telespectadores cuando un contrato se modifica en 21 ocasiones esto es entra dentro de la normalidad o soy yo que soy una mal pensada tengo mala baba eso 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 se explica con lo que acabamos de comentar a medida que va creciendo la red van creciendo las exigencias se va ampliando el tipo de operaciones en las que se puede participar obteniendo beneficios tangibles aquí tenemos que entender que hay gente cada una de esas personas ese conseguidor están accionando porque hay una contraprestación garantizada y segura y bueno eso obliga a ir modificando un contrato un contrato en el que las partes debían haber establecido las condiciones primigenias y que fueran por lo menos un poquito más firmes menos susceptibles de cambios continuos y eso en cuestión de poco tiempo va ocurriendo de muy poco tiempo en este programa especial que pretende resumir para a ustedes los acontecimientos que se viven en este caso ya desde hace bastantes meses importante también fundamental María Montero recordar los tentáculos de este caso ya ya muy cerca de ministros como es el caso de Reyes Barotos como es el caso de Torres vamos a hacer si te parece un pequeño resumen de quienes están ya en la esfera de este caso de Begoña Gómez además de su propio marido ojo porque el marido se reunió en la Moncloa no lo olvidemos nunca y esto es fundamental pero que tentáculos con nombre de ministros del gobierno de España tiene el caso de Begoña Gómez María bueno es que realmente se acaba de abrir el melón con este ampliación de denuncia de actuir porque estamos hablando de adjudicaciones también millonarias para Globalia respecto a lo que tiene que ver con la agencia de contratación de viajes para los propios ministerios donde está interior defensa turismo por supuesto presidencia sanidad es decir entonces los ministerios también tendrían que rendir cuentas de cómo emplearon esos viajes que eso nunca se fiscaliza no se mira con lupa y efectivamente en este foco está la ministra ex ministra Maroto Reyes Maroto tenemos el foco de Ábalos el caso con lo que está la audiencia nacional para las adjudicaciones millonarias que incluso la jueza de instrucción número 3 de Badajoz que lleva el caso David Sánchez el hermano de Pedro Sánchez también quiere ver si existen conexiones también con el caso Ábalos y por otro lado tenemos el caso Torres que también está conectado con las adjudicaciones millonarias también tienen que ver con el caso de la audiencia nacional porque también este ministro cuando era presidente del gobierno de Canarias dio adjudicaciones también millonarias a la empresa de solución de apoyo y gestión a empresas con lo cual esto es circular es decir y yo creo que van a salir más conocimientos todavía y otra cosa María según lo que tú estás diciendo es parecido a los icebergs que estamos diciendo que lo que están haciendo estos jueces es bajar el agua y va a ir viendo que todo esto por debajo se conecta todo el hielo debajo de la superficie ¿verdad? Exacto y otro dato interesante también que es como decía Ana William se mueven como un pez en el agua porque Barrabés no solamente está dentro de la cátedra de Begoña Gómez como un colaborador incluso trabaja una serie de servicios a la página web y además ha sido una mesa de trabajo donde aparece eso es innegable sino que además por ejemplo gobierno socialista la comunidad valenciana el Simo Plus elige mejor empresa del año a nivel tecnológico la empresa de Barrabés en el año 2021 2022 también le dan adjudicaciones millonarias y también hay presentado una carta de recomendación del Ministerio de Fomento cuando Ávalo será ministro de recomendación para unas licitaciones eso lo hemos destapado también lo hemos contado aquí con los documentos públicos en la mano es decir la red de adjudicaciones públicas donde siempre aparecen personas curiosamente las mismas con los mismos gobiernos socialistas sean nacionales o autonómicos es un hecho esto es un verdadero escándalo Williams total total yo en estas cosas uno uno tiene tiene conocimiento por las experiencias vividas no solo en España felizmente en España está actuando la justicia hay jueces que se resisten a a esta arremetida feroz que que se ha puesto en marcha en contra de las instituciones de los poderes del Estado entre ellos el poder judicial la cooptación cooptación de 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 órganos del del poder judicial para tratar de tener la garantía de la impunidad en el fondo todo va hacia la estrella la estrella que los hace felices a todos es la impunidad y yo pongo simplemente pongo el ejemplo del espejo yo conozco en otros países entre ellos de donde vengo que son redes son auténticas redes en venezuela el cartel de los soles bueno pues aquello compromete la responsabilidad del fiscal de los magistrados del tribunal supremo de los de los altos mandos de las fuerzas armadas de ministros del poder ejecutivo o sea todo eso ocurre porque existe esa colaboración y esa complicidad gobiernos comunistas que amordazan periodistas y que atan las manos de los jueces y es una pregunta que me pones en bandeja para Paul Victoria si progresa esa esa querella contra el juez peinado en este caso si se archiva será por injerencia pues es que es muy difícil que se que pueda progresar si no es por precisamente porque todo está conectado y porque todo sustenta los resortes del poder es decir en España se ha ido desdibujando la separación del poder entre el poder judicial y el poder ejecutivo y legislativo o sea creo que eso es un problema original desde la constitución que no quedaron bien separados esos poderes pero a medida que pasan los años cada vez está habiendo más digamos difusión de las líneas de los distintos poderes y por tanto hay una afectación entonces que haya un juez que tenga la valentía de oponerse al poder político al poder ejecutivo en este caso al presidente del gobierno es una muy buena noticia pero claro no está exento de que pueda salirle personalmente mal la jugada y que pueda tener asumir consecuencias por eso hablo de valentía porque todo está muy enfangado entre las distintas fuerzas del poder y por tanto creo que Sánchez tiene suficientes resortes con los cuales tratar al menos de hacer caer a los que intentan hacerlo caer a él porque al final recordemos siempre que cuál es el deber de un político es conquistar el poder y mantenerse en el poder y todo a lo que se dedica Sánchez por la mañana lo discutí hace poco con un amigo y le decía es que no es que él se levante pensando cómo hago para destruir España hoy no creo que ese sea su pensamiento realmente su pensamiento es cómo hago para mantenerme en el poder y para ampliar mi poder y a costa de eso destruir España pero lo que él está buscando es mantener su poder a toda costa y esto es la desgracia del sistema político actual nos preguntábamos y probablemente muchos de nuestros telespectadores se lo estén preguntando desde hace tiempo si finalmente se puede archivar este este caso y miro a los ojos del abogado y miro a Venezuela además quiero su opinión yo creo que ¿qué significaría además? ¿qué significaría para España? significaría sucumbir eso nos pasó a nosotros lo vivimos hace 20 y tantos años cuando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela cuando se produjo aquel incidente en el que en el que Chávez fue sacado del poder por una manifestación de cerca de un millón de personas que salió a la calle el año el 11 de abril del año 2002 eso fue judicializado posteriormente y cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que se había producido un vacío de poder porque Chávez había renunciado cuando las fuerzas armadas le dijeron oye mire mataron a 30 personas a 20 o sea usted tiene que irse y Chávez renunció pero entonces al producirse la sentencia el fallo del Tribunal Supremo de Justicia Chávez entró en un estado de locura de indignación y su respuesta fue la siguiente el Tribunal Supremo lo componían 20 magistrados para controlarlo lo aumentó a 32 siendo 12 suyo que lo que le permitía controlar todas las decisiones esto no suena María Montero en España lo que nos está contando William Cárdenas exactamente con el bloqueo que ha habido del Consejo General de Poder Judicial yo creo que se tira de afloja de fondo sigue estando y por otra parte volviendo al juez peinado primero que las creías que han interpuesto no tienen recorrido o al menos eso se deduce de además hemos consultado juristas que es lo que nos van relatando pero por otra parte no se puede castigar a un juez por hacer su trabajo no se puede decir más claro se puede decir más alto pero no es necesario ¿verdad? permítanme que les hable de su colesterol porque con los disgustos que nos llevamos la que nos faltaba encima es tener alto el colesterol ojo poca broma miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues la verdad es que no son modificables como por ejemplo nuestra edad los antecedentes familiares que tengamos pero sin embargo en otros casos si podemos actuar si mantenemos una dieta un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Diveco el forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora Q-enzima Q-10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales del colesterol sanguíneo Divel col forte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacias mundonatural punto es hacemos un alto en el camino regresamos enseguida con todo lo que usted quiera saber sobre Begoña Gómez y por cierto también hablaremos del hermano de Sánchez Sánchez y familia menuda tira cómica para el salón del cómic de Barcelona regresamos enseguida te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio para el hospital no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la maté y la madéu de la costa y la madéu y la madéu de la visión y la madéu de la visión y la madéu